Tengo el gusto con... Milagro Blanco Segundo ¿Milagro qué? Blanco Segundo ¿Quién se acaba de lesionar? Desafortunadamente mi hermano en un tope no alcanzó ya a recorrer la distancia que debía y pues no llegó y cayó en el piso gracias al oficio así es todo de la lucha libre Entonces tu hermano fue el que se lesionó Sí, así es ¿Cuánto tiempo ya van luchando? Él alrededor de un año y yo seis meses Fue impericia, fue mala suerte, mal entrenamiento ¿Por qué crees que ella se ha lesionado? Es que hay veces que las personas no miran el espacio y se ponen demasiado lejos Lamentablemente esta ocasión le tocó a mi hermano como nos pudo haber tocado a alguno otro de nosotros ya que subimos al ring y saber si vamos a bajar bien o no Ok Próxima lucha ¿Tienen alguna? Sí, ahorita tenemos una gran función en la arena López Mateos el 30 de junio estaremos ahí representando a la escuela 23 de junio ¿Crees que recuperas tu hermano? Espero y sí y con el favor de Dios y echándole ganas vamos a salir adelante y esa lesión va a quedar como cosa del pasado Bueno, le agradezco, muchas gracias ¿Alguna toma? ¿Alguna toma? A ver muchachos, pónganse para que lo tomen con él ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.